Son las roncadoras típicas, los auténticos de Ferrer, Bolognes y Payas Canca Con producciones San Vicente de Ferrer Así así Jesús Ramírez Vázquez Así para que gocen en San Martín, San Pedro ¡Aija! ¡Y todo en cabana! Los amigos de Santa Rosa Capo Miraflores San Isidro Guadalaj ¡Aquibamba! ¡Y todo en cabana! ¡Así con gusto, Sergio Vázquez Hidalgo! ¡Vamos, siriaco Hidalgo Carlos! ¡Eso, José Cuevas Contreras! ¡Los auténticos de Ferrer! ¡Ologuesi Payas Canca! Y con mucho cariño En memoria A Fernando y Coribio Vázquez Fabián Siempre estarán en nuestros corazones ¡Eulogio Paredes! Recordando a las antiguas ronqueadoras de Ferrer Más conocidos como los Charcos de Ferrer ¡Eulogio Paredes! Y en todo Bolognesi se baila así ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias!